¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juli 13, Associated Press Selena Gomez and Andy Samberg Remember Family Vacations in Teir Newton, Selena Gomez and Andy Samberg Voice Characters on a Family Cruises, but, in reality, the actors have never vacationed at sea. Juli 13, Associated Press 1 Cancelar configuración desactivado HDHQS de lo Immigrant Families Reunited in New York se reproducirá después de este anuncio. Una 23, Immigrant Families Reunited in New York, Immigrant Families Reunited in New York, Associated Press, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Young Actor Recalteir First Times a Disneyland, Associated Press 1 The Summer, Associated Press 1 A 49 Un IP, of Louisville, Drops, Papa John's Name, Associated Press 1 A 37 Queen Elizabeth, Wellcome, Strumpt, Owens, Orcastle, Associated Press 3 233 Jury Hours, Nearly, 4 Dólares y 70 Centavos Billion in Pouder, Case, Associated Press 053 Unpredictable Trump, Facest Testing, Putin, Summit, Associated Press 2 44 12 Russians, Charged Wittos, 2016 Elección, A King, Associated Press 3 41 Melania Trump, Trieser, Hanatla, Unbowls, Associated Press 041 Trump, Migrationas, Bem, Very Bad for Europe, Associated Press 2 1 Trump, Denny, Escritifici, May, In News, Paper, Report, Associated Press 1 A 47 O Del Becán, JR, Talle Dix, Attendes, Por Si, Just, Tratet, Fazionable 50 Lista, Associated Press 2 29, Trump, May, Tout, Special, Relationship, Amit, Tension, Associated Press 1 A 15, Siguiente, Nueva York, AP, 7 Niños Inmigrantes Que Habían Sido Separados De Sus Familias Salieron El Viernes De Un Centro De Servicio Social De La Ciudad De Nueva York De La Mano De Sus Madres Y Con Globos, Mochilas Y Animales De Peluche 1 UNA MUJER GUATEMALTECA Sostenía En Brazos A Su Hijo De 5 Años, Más De Dos Meses Después De Que Fueron Separados 2 EL Y SU HERMANO De 15 Años Han Estado Hospedándose Con Una Familia Que Los Acogió En La Ciudad Quiero Agradecer A Todos Aquellos Que Hicieron Esto Posible, Porque Para Mi Era Algo Imposible, Dijo Rosaira Pablo Cruz Pero Cuando Está En Los Planes De Dios, Todo Es Posible, Se Fueron Del Centro Cayuga En EAS Tarlem, Que Tiene Un Contrato Federal Para Colocar A Los Niños Inmigrantes No Acompañados En Casas De Acogida Por Un Plazo Corto Jenny González, Otra Madre Guatemalteca, Recibió La Custodia De Sus Tres Hijos, De 6, 9 Y 11 Años, Dijo Que Se Sentía Feliz Le Agradeció A Los Funcionarios Electos, A Su Abogado, Y A Voluntarios Que Pagaron Su Fianza A Través De Una Recaudación De Fondos Y La Llevaron A Nueva York En Automóvil Desde El Centro De Detención Eloy, Envió Un Mensaje A Las Madres Que Aún Están Detenidas Cerca De La Frontera Con México, Luchen, Porque Con Toda La Ayuda De Estas Personas Lo Van A Lograr, Y Con La Ayuda De Dios Juli Estuietert Collazo Fue Una De Las Que Ayudó Organizó La Caravana Que Llevó A González A Nueva York Después De Que Su Grupo De Voluntarios Pagó La Fianza De 7.500 Dólares Para Que González Fuera Puesta En Libertad, Recaudaron Casi 200.000 Dólares Y Hasta Ahora Han Pagado Las Fianzas De 6 Mujeres Para Que Las Liberaran De Esa Instalación En Arizona, Y Se Espera Que Tres Más Sean Puestas En Libertad Al Preguntárseles Si Tenía Algo Que Decirle Al Presidente Donald Trump, González Solo Negó Con La Cabeza Una Madre Hondureña También Salió El Viernes De Cayuga En Silencio Junto Con Sus Dos Hijos, Uno De Los Cuales Traía Un Gran Oso De Peluche Y Sonreía, Más Noticias En Cronología De La Crisis De Separación De Familias ¡Gracias!